Este 2017 es el año con mayor índice de robo a bancos en la historia de Cancún. En lo que va del presente, nueve atracos en contra de entidades financieras se han cometido. De ellas, una en menos de cuatro meses ha sido vulnerada en dos ocasiones. La sucursal bancaria Ban Norte, ubicada en la avenida Cojunlich, en la supermanzana 50. La tarde del miércoles resultó blanco de la delincuencia cuando dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento para exigir los valores. Tras poner un pie fuera de la sucursal, los presuntos, a una de las empleadas del lugar se le ocurrió activar la alarma que dio aviso a las corporaciones. Elementos municipales implementaron un operativo de búsqueda y localización, del cual no se obtuvo resultados positivos con la captura de los agresores. Hasta el momento autoridades continúan sin dar a conocer el monto sustraído. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Noticias Caracol.